María tiene algo para ti, ¿qué es? María tiene algo para ti, ¿what is it? María tiene algo para ti, ¿qué es? María tiene algo para ti, ¿what is it? Ave María, líbranos de todos los males para los señores ¿Esta qué? No sé cómo es Ave María, líbranos de todos los males para los señores ¿Esta qué? Yo no sé Este es Giovanni, el incansable Este es Giovanni Este es Giovanni, el incansable Este es Giovanni Ave María, líbranos de todos los males María tiene algo para ti, ¿qué es? María tiene algo para ti, ¿what is it? María tiene algo para ti, ¿para qué no se imaginan? Lo que viene para ustedes Huracán, mucho viento, mucho poder El palpesebre María Palpesebre María Palpesebre María